Indígenas se suman al paro cívico de Buenaventura y bloquean la vía que comunica el puerto con el centro del país Parte de un edificio que se construía sin permiso en el municipio de Maicao colapsó y dejó tres obreros heridos La mayoría de los trabajadores de la obra eran de nacionalidad venezolana Seis muertos y 23 heridos dejó fuerte explosión en dos empresas del sector industrial en Cartagena Las autoridades investigan las causas La Procuraduría suspendió por tres meses al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Por los hechos que rodearon el desplome del edificio Portal 2 Blas de Leso El Gobierno Nacional y FECODE reanudaron esta tarde las conversaciones Esto con el objetivo de encontrar una solución para el paro de maestros que hoy cumple siete días El Consorcio Presta Salud y la EPS Sanitas presentaron propuestas para adquirir los activos de Café Salud El próximo 25 de mayo se conocerá el resultado de la evaluación por parte de la liquidadora Salud Cop Dagnificadas cerca de 11.000 personas en Nechí por inundaciones 2.000 hectáreas de arroz se perdieron En Antioquia son 48 los municipios inundados El presidente Nicolás Maduro ordena militarización de la frontera con Colombia Culpa de los disturbios en Táchira a los paramilitares colombianos CMI conoció en exclusiva un informe de la Dijín de la Policía Nacional sobre el fraude electrónico Las cifras van en aumento en lo que va corrido el 2017 se han reportado 868 casos El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional con el apoyo de la mayoría de los partidos Y que considera fundamental para acabar con la corrupción política y electoral en Colombia Santa Fe resucita, vence a Sporting en Lima Si gana el martes en Bogotá clasifica a octavos de la Libertadores Falcao campeón en Francia con Mónaco Y cuadrado campeón en Italia con Juventus Real Madrid gana, recupera liderazgo y queda un punto de ser campeón En el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia La comunidad LGBTI salió a las calles a reclamar sus derechos Al final de la emisión los espero con esta historia desde el Bogotá Bridal Dream Donde además conoceremos lo último en vestidos de novia Ya nos vemos Buenas noches, nuestros secretos de hoy 1. La Corte Suprema por fin pudo elegir una terna para la Corte Constitucional 2. Advertencia de la Procuraduría al Gobierno 3. El tema del aborto vuelve a la Corte Y tengo ñapa ¿Saben a quién investigan por el llamado cartel de los tubos? ¡Asombrense! 1, 2, 3 y mi ñapa aterradora al cierre Buenas noches A esta hora es crítica la situación en la única vía de ingreso al puerto de Buenaventura Más de 500 camiones permanecen parados sobre la carretera Sin poder entrar o salir a la población que se encuentra en paro Las comunidades indígenas se unieron al cese de actividades Con el que se pretende exigir más inversión del gobierno en la zona Este era el panorama esta tarde en la única vía que comunica al puerto de Buenaventura Con el centro del país Más de 500 camiones con mercancías a la orilla de la carretera Los transportadores están sufriendo esta situación Pero también entienden los reclamos de los manifestantes Que no les permiten ingresar a la ciudad Pues yo creo que esto se prolonga porque hasta el momento no ha habido ninguna salida Y la verdad es que Buenaventura es un problema para todos Buenaventura no hay luz, no hay agua Uno como que uno que va allá en la semana dos o tres veces También sufre lo que sufre la misma gente allá La falta de agua, la falta de empleo Muchas cosas que a uno lo perjudican Porque si no hay empleo hay ladrones Y esos son los que te roban en el carro Es muy complicado Y consideran que para el mismo gremio transportador La infraestructura en Buenaventura es muy pobre Muchas veces para ingresar a un parqueadero Cerca a la sociedad portuaria Uno demora tres o cuatro horas haciendo una fila para ingresar a un parqueadero Y es difícil Las estaciones de servicio prestan el servicio de parqueadero Pero a nosotros nos queda muy lejos Porque esto queda en la variante Y nos queda muy lejos E ingresar a las empresas de transporte Como tal a buscar un viaje Porque las empresas quedan en el centro Y nos toca desplazarnos de la variante hacia el centro Entonces a nosotros nos incurren más gastos Los indígenas advierten que mantendrán la vía cerrada de manera indefinida Hasta que haya respuesta por parte del gobierno nacional Este es el primer puerto sobre el Pacífico Y la vía donde se transporta el 70% de la economía de nuestro país Y la verdad es vergonzoso mirar Que a pesar de que ser la puerta de entrada de nuestro país Pues simplemente es el nombre Las escuelas no tienen dotación Hay escuelas deterioradas Entonces eso no es justo para nosotros de acá de la región pacífica Comunidades de otras regiones del Pacífico Se están movilizando hacia Buenaventura para sumarse a este paro Millonarias pérdidas deja hasta el momento el paro cívico Que adelanta la comunidad en Buenaventura El comercio está paralizado Las pérdidas económicas en Buenaventura En el segundo día del paro cívico Ascienden a más de 25 mil millones de pesos Según cifras de la Cámara de Comercio Local Comercio formal e informal Más de 2 mil millones de pesos En las ventas de combustible Que se hace a más de 5 mil tratocamiones Que ingresan a Buenaventura diariamente Y que en promedio pueden estar en unos 4 mil millones de pesos Estas pérdidas Por otra parte La falta de tránsito de tractomulas Está afectando la operación portuaria en la ciudad Lo que impide la evacuación de la mercancía almacenada en los patios Podemos mencionar el caso de las cargas como azúcar y café Que es carga de exportación Y que al no haber movilidad para el ingreso de mercancía Pues los productores de café y azúcar van a incumplir Con convenios y compromisos que tienen en los mercados internacionales Que les retrasará esa entrega y les generará indudablemente pérdidas Igualmente las motonaves han tenido que irse a otros terminales del país Con el propósito de evitar alteraciones de orden público La alcaldía decretó la ley seca en Buenaventura En Maicao Guajira un edificio en construcción colapsó parcialmente En el hecho tres personas resultaron heridas En un centro asistencial permanecen los tres obreros que resultaron heridos Luego de la caída de parte de un edificio de tres pisos Que se construía sin el permiso de la alcaldía en el municipio de Maicao Las dos vigas de la edificación se desplomaron luego de que uno de los gatos que la sostenía se diera Esta obra se cayó producto de dos gatos que estaban torcidos en la tercera viga Y en la segunda viga La dirección de planeación del municipio de Maicao aseguró que desde la administración Se le hacía seguimiento a esta obra por no contar con los permisos de construcción Ayer en horas de la tarde antes que se presentaran los inconvenientes en la obra Estuvo una persona del equipo de planeación En donde solicitó inmediatamente la suspensión de la obra Por no contar con el lleno de requisitos Es decir, por no contar con la licencia respectiva para el desarrollo y la ejecución de la respectiva obra Luego de este suceso, las autoridades administrativas en La Guajira han intensificado los controles correspondientes Para identificar obras que se construyan de manera ilegal y prevenir este tipo de incidentes Dos explosiones registradas en la zona industrial de Cartagena provocaron la muerte de seis personas y heridas a 23 más Las autoridades investigan las causas de los hechos Una grave emergencia se presentó en las instalaciones de los astilleros Cotecmar y Astivic Ubicados en la zona industrial de Cartagena Explosiones casi que al mismo momento generaron conmoción En una barcaza tanquera que estaba siendo objeto de trabajo de mantenimiento en nuestras instalaciones Después de la explosión ha sucedido un incendio como producto de la explosión En Cotecmar la explosión en una barcaza propiedad de la compañía Impala dejó cinco personas fallecidas y 17 heridos Que fueron trasladados a los centros asistenciales más cercanos En Astivic, otra empresa en el sector, se registró una nueva explosión al parecer por acumulación de gases Dejando una persona muerta y seis heridas, entre ellos un bombero Manejamos la hipótesis de que hubo acumulación de gases y que de pronto hubo alguna chispa y se produjo una explosión Luego el incendio y por consiguiente todo lo que aconteció Las autoridades investigan la relación entre los dos hechos ocurridos para descartar cualquier hipótesis Sin embargo aseguraron que hasta el momento no se tiene ninguna relación entre ambas eventualidades En total se requirieron 45 unidades de bomberos para controlar la emergencia generada por las explosiones La Procuraduría suspendió por tres meses al alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Por no adoptar medidas para evitar la construcción de edificios ilegales en la ciudad La decisión de la Procuraduría se produce luego de que la entidad estableciera Que en Cartagena hay 55 construcciones que no cumplen con los requisitos de ley Ordenó la apertura de investigación disciplinaria y suspensión provisional Por el término de tres meses a Manuel Vicente Duque Vázquez En su condición de alcalde de Cartagena Como medida cautelar mientras se adelanta el proceso que se lleva a cabo Por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad La suspensión del alcalde se produce mientras la entidad toma una determinación de fondo en el caso Por lo que será el gobierno el que defina quién ocupa temporalmente el cargo Estamos convencidos de la necesidad imperiosa de que esta sea la sanción que se le imponga Y obviamente comenzará a regir desde el momento en que se produzca la notificación Entre otras determinaciones el Ministerio Público le pidió a la Alcaldía Detectar las construcciones irregulares en la ciudad Con el fin de prevenir hechos similares al ocurrido en el edificio Portal 2 Blas de Leso Se pedirá que la Alcaldía identifique inmediatamente las obras con deficiencias estructurales Que puedan constituir riesgo para la comunidad El Ministerio Público también agregó que seguirán prestando apoyo a los familiares de las víctimas Que fallecieron en el desplome del edificio Acaba de terminar en el centro de Bogotá una reunión de la Ministra de Educación Janet Yija Con representantes de los maestros En la que se buscaba un acuerdo para poner fin al paro de docentes Taliana Garzón, buenas noches, conclusiones del encuentro Gina y televidentes, muy buenas noches Así es, después de seis horas la reunión concluyó Y la conclusión básicamente es que no continuará el paro de todos los docentes Me acompaña precisamente Carlos Rivas, Presidente de FECODE Señor Rivas, cuéntenos por favor las conclusiones ¿Por qué continuará el paro? Bueno, el gobierno nos presentó unas propuestas que no nos satisfacen desde el punto de vista económico Y por lo tanto hemos tomado la decisión mañana de observarlas Y de hacerle una contrapropuesta, pero mantenemos el paro Las propuestas no satisfacen las peticiones de los maestros Decirle a los maestros que nos mantenemos contundentemente en el paro Porque tenemos que defender la educación pública y la dignidad de la profesión docente Por su parte, la ministra de Educación habló de la prioridad de estas conversaciones Yo quiero recordar que este paro se inició por el tema económico Entonces nosotros esperamos como gobierno que una vez avancemos en el tema económico El paro pueda terminar y podamos lograr la meta de que los niños regresen a clase Recordemos que son cerca de 8 millones de estudiantes que se encuentran en este momento sin clase Además los maestros no solo piden aumento salarial También piden un mejor servicio de salud, primas extralegales, mejores aulas, entre otros Discusión que continuará mañana a las 2 y media de la tarde Esa está toda la información desde el centro de Bogotá Daliana Garzón Ortegón, CMI La Noticia Daliana, gracias, buenas noches Se recrudece el invierno en el país El desbordamiento de los ríos Cauca y Magdalena, entre otros Han generado graves emergencias en diferentes regiones 19 barrios, 2 corregimientos y 4 veredas de Nechí bajo Cauca antioqueño están inundados Las crecientes de los ríos Cauca y Nechí rompieron uno de los muros de contención Y dejaron 3.570 familias damnificadas Conformadas por cerca de 11.000 personas 2.000 hectáreas de cultivos de arroz se perdieron Además de otros cultivos de maíz, yuca y plátano En Antioquia, más de 30.000 personas están afectadas por la temporada de lluvias Se mantiene la alerta roja por creciente súbita en los municipios ribereños de los ríos Cauca y Magdalena Las fuertes lluvias no dan tregua 4 corregimientos en el municipio de Aguachica están inundados por el desbordamiento del río Magdalena Más de 2.000 personas resultaron damnificadas El caso más grave se presenta en la población de Loma de Corredor Unas 400 familias que habitan en ese sector se mudaron al cementerio El único lugar que hasta ahora no se ha inundado El desbordamiento del río Magdalena deja estragos Las pérdidas sin cultivo son incalculables Y se habla de muerte de semovientes y aves de corral Los campesinos claman por ayudas El caudal del río Magdalena en la Dorada Caldas continúa creciendo y causando afectaciones En casi la mitad de la población compuesta por alrededor de 100.000 habitantes A pesar de las inundaciones las personas continúan pendientes de sus casas Y buscan lugares altos para realizar convites y brindar almuerzo a todos los vecinos La situación cada vez se torna más difícil Y hasta las estaciones de la defensa civil y de bomberos se encuentran afectadas por las aguas Que según las mediciones ha llegado a los 6 metros con 60 centímetros Las fuertes lluvias no dan tregua en el Valle del Cauca En las últimas horas el número de municipios afectados subió a 33 El nivel del río Cauca no baja y el sector más afectado en todo el departamento Es entre Juanchito y Puerto Nuevo en Cali Precisamente ahí, en lanchas y puerta a puerta En las viviendas afectadas por la creciente del río Cauca Fueron entregados 1.300 kits de ayudas humanitarias Que fueron enviados por el gobierno nacional para los damnificados En el resto del Valle del Cauca hay cerca de 7.000 hectáreas inundadas Y por lo menos 1.000 familias damnificadas El río Cauca se desbordó al sur del departamento de Sucre Causando las primeras inundaciones en el municipio de Guaranda Ubicado en la Mojana Sucreña Una región afectada históricamente por el desbordamiento de un río Que al salirse de su cauce arrasa con todo a su paso Guaranda permanece en alerta roja El agua del río ya se encuentra en la zona céntrica del municipio Y cientos de hectáreas de cultivos de arroz están ahogadas El municipio de Mahahual también comenzó a inundarse El temor se apoderó de esta población Pues las lluvias, según el IDEAM, continuarán hasta el mes de junio En monitoreo especial se encuentra el río Bogotá Por las fuertes lluvias registradas en el centro del país Las autoridades descartan temporalmente el desbordamiento del aflante Pese a las lluvias, el río Bogotá permanece a 4 metros de la cuota de desbordamiento No obstante, preocupa la cuenca baja del río a la altura de Girardot y Ricaurte La tenemos en alerta naranja porque los caudales son absolutamente superiores a los que se registraron durante el invierno de 2010-2011 El puente San Francisco, entre la localidad de Fontibón y el municipio de Mosqueras Es uno de los puntos de monitoreo del río Bogotá Como consecuencia de las fuertes lluvias del fin de semana, el nivel ha aumentado un metro con 80 Aunque se han presentado algunas fisuras en el Jarillón, las autoridades dicen que por ahora no hay riesgo de desbordamiento en las localidades del occidente de Bogotá Dale tranquilidad a las localidades de Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy, Suba El invierno deja a 4 personas muertas y más de 6.000 afectados en Cundinamarca El gobierno de Nicolás Maduro ordenó militarizar la frontera con Colombia En el estado Táchira empezaron a ser movilizados 2.000 militares para garantizar la seguridad en esa zona del país Saludamos en Caracas a Yaridis Adrián que nos amplía esta información Yaridis, buenas noches Buenas noches compañeras El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó la militarización de la frontera con Colombia Esta decisión se produjo en el momento en que la represión cobró la vida de dos personas en Táchira Este es el estado Táchira en Venezuela, fronterizo con Colombia El cual está siendo militarizado por el gobierno para tratar de mantener el orden interno Después de que se registraran varios ataques contra las instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana Y se reportaran decenas de saqueos Ya he ordenado el traslado de 2.000 guardias nacionales a esa entidad Y he ordenado trasladar también 600 tropas de operaciones especiales Para cumplir con esta segunda fase del Plan Zamora En esta zona del país a diario se registran ataques de los llamados colectivos chavistas Y fuertes enfrentamientos entre manifestantes y uniformados Según el ministro de Interior, Justicia y Paz Los hechos de violencia en Táchira fueron planificados y ejecutados por grupos paramilitares De esta derecha terrorista que contrata paramilitares colombianos para causar estos estragos Y tanto es así que se ha practicado la detención de seis paramilitares colombianos Estos enfrentamientos se registraron en el estado Táchira Donde de nuevo los ciudadanos se tomaron las calles Esta represión del gobierno venezolano cobra la vida de dos ciudadanos más De esta manera la cifra de muertos se eleva a 45 durante un mes y medio de protestas contra el gobierno de Maduro Mientras la represión continúa en varias zonas del país Millones de ciudadanos se concentraron en las principales ciudades venezolanas Que con velas y cantos rindieron homenaje a los caídos Capri les denunció que los llamados colectivos chavistas serán los encargados a partir de hoy De reprimir las manifestaciones amparados por la fuerza más nacional Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián para SMI, La Noticia Pues Yaridis a su llegada a los Estados Unidos donde se reunirá con el presidente Donald Trump en las próximas horas El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la militarización de la frontera ordenada por Venezuela ¿Qué dijo el jefe de estado colombiano Francis Sepúlveda? Buenas noches en Washington Inés María, muy buenas noches Los saludo desde la biblioteca del Congreso de Estados Unidos Donde hace pocos minutos finalizó un encuentro que tuvo el presidente Juan Manuel Santos con el Atlantic Council Es un centro de pensamiento más importante aquí en Estados Unidos Integrado por republicanos y demócratas Donde han entregado un informe sobre recomendaciones al gobierno de Estados Unidos con las relaciones de Colombia Pero a su llegada aquí a Washington se le preguntó al presidente Santos Sobre esa decisión de Nicolás Maduro de militarizar el estado de Táchira por disturbios Vamos a ver qué significa Pero si es lo que algunos han dicho que es para fortalecer la seguridad de la frontera Me parece que si ese es el propósito, pues bienvenido sea El jefe de estado también ha resaltado esa importancia en el encuentro que tendrá mañana en horas de la tarde con su homólogo Donald Trump Es la primera visita y el primer encuentro después de su posesión el pasado 20 de enero Sí, aquí vinimos para fortalecer todavía más esa alianza estratégica que tenemos con Estados Unidos Conocer al presidente Trump Hablar con él para ver cómo vamos a fortalecer esa relación Y las señales son muy positivas El presidente Santos reconoce este problema de las drogas pero también ha asegurado que para eso ya se está trabajando en colaboración con las FARC Ha pedido ayuda para la implementación del proceso de paz a los congresistas aquí en Estados Unidos El jefe de estado ha señalado que mañana espera en su reunión con Trump Construir una hoja de ruta renovada para asumir compromisos medibles y claros Desde Washington con la cámara de Ricardo Pineda, Franci Milena Sepúlveda, CMY La Noticia Franci, gracias La Corte Suprema de Justicia advirtió a los agentes del Estado investigados o condenados Que solo los delitos relacionados con el conflicto armado pueden pasar a la Justicia Especial para la Paz La Sala Penal de la Corte Suprema advirtió que los delitos de los exmiembros de la Fuerza Pública Que aspiren a acogerse a la Justicia Especial para la Paz Requieren haber sido cometidos por causa o con ocasión o tener relación con el conflicto armado Este pronunciamiento se hizo al rechazarse una petición de trasladarse a la Justicia Especial Un proceso contra un exintendente de la Policía Nacional Condenado por concierto para delinquir La Corte Constitucional tumbó parte del Acto Legislativo para la Paz La Corporación Judicial determinó que los proyectos de ley para desarrollar los acuerdos Alcanzados con las FARC sí podrán ser modificados en el Congreso La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó parte del Acto Legislativo para la Paz o Fast Track Mediante el cual se tramita por la vía rápida las normas necesarias para implementar el acuerdo de paz Logrado con las FARC Se determinó que los proyectos de ley sí podrán ser modificados por el Congreso Sin el aval del gobierno En esto la Corte le dio la razón al Centro Democrático Al considerar que se debe permitir a los partidos políticos Presentar proposiciones distintas a las que plantea el Ejecutivo Argumentó la Corte que esto viola el principio de separación de poderes Pues no existe una razón para limitar la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso Sin embargo la Corte Constitucional decidió no pronunciarse sobre las otras normas Que fueron demandadas por el Centro Democrático en el Acto Legislativo para la Paz Reiteró la Corte que en este caso la refrendación del acuerdo de paz sí podía hacerse vía Congreso La defensa del general retirado Miguel Maza Márquez Condenado a 30 años de prisión por su participación en el homicidio de Luis Carlos Galán Indicó que el exoficial estudia la posibilidad de acogerse a la jurisdicción especial para la paz Según el abogado Iván González, defensor de Maza Márquez El exoficial aún no ha tomado una decisión para erradicar formalmente una solicitud ante la JEP Estamos analizando la situación con mucho detenimiento No hay una solicitud presentada, no hay una decisión tomada Tenemos que revisar las normas que regulan la JEP Tenemos que esperar incluso a que se integre la JEP a ver qué condiciones se presentan Sin embargo el abogado explica que la petición podría ser acogida por la justicia alternativa Dado que los hechos están relacionados con el conflicto El delito por el cual se condenó a Maza Márquez es un delito que según la Corte Suprema de Justicia es parte del conflicto armado Por otra parte el abogado del exministro Alberto Santofimio Otero, también condenado por la muerte de Galán Indicó que el exfuncionario no piensa acogerse a la JEP luego de que un juez le otorgara la detención domiciliaria En este momento no hemos evaluado esta posibilidad, ahorita lo importante es que él esté en prisión domiciliaria Efectivamente va a cumplir con todos los requimientos que ha colocado la juez El ministro del interior Juan Fernando Cristo radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma política y electoral Que se tramitará por la vía rápida y que hace parte del desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC Según el ministro del interior la reforma que propone el gobierno busca un cambio de fondo en la lucha contra la corrupción electoral y la renovación política Avanzando en medidas para frenar la alianza del dinero con las elecciones Se prohíbe la circulación en efectivo de dineros en la campaña Queremos apuntar hacia una bancarización de las campañas electorales Habrá control para los aportes de particulares a las campañas Que los reporten a la organización electoral y que reporten además el origen de esos recursos con los cuales están financiando las campañas El gobierno y los partidos buscan crear un Consejo Electoral Colombiano de origen no político Con funciones de policía judicial y para vigilar en tiempo real las campañas y sus candidatos Me hubiera gustado que hubiera sido más profunda, pero bueno, es un buen intento y estoy seguro que en el Congreso se puede mejorar A nosotros en principio nos gusta la reforma política, nos parece que cumple con el propósito de combatir la corrupción La reforma también propone acabar con el voto preferente, baja a 25 años la edad mínima para aspirar al Senado y a 21 para aspirar a la Cámara Un documento interno de la policía advierte que el clan del Golfo estaría amenazando no solo a miembros de la institución sino a políticos Incluso habla de las intenciones de adelantar acciones en Bogotá y Medellín Sobre el tema habló el subdirector de la Policía, General Ricardo Restrepo El documento confidencial advierte sobre posibles acciones de impacto del clan del Golfo en ciudades capitales como Bogotá y Medellín Además dice que priorizarían sobre funcionarios con cargos públicos de alto nivel El subdirector de la Policía Nacional confirmó ese documento Yo no puedo decirles a los colombianos que estemos tranquilos en que no va a haber un carro bomba Lo que sí puedo decirles es que pueden tener la plena seguridad Que vamos a seguir nosotros trabajando con nuestras actividades de inteligencia En las últimas horas la policía ha hecho 32 operativos, 66 capturas por el plan pistola Que ya deja un saldo de 9 policías asesinados en Meta, Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander Y hoy en el Congreso se denunció que 46 líderes sociales y de derechos humanos han sido asesinados en lo que va corrido del año Durante la audiencia se reiteró que la mayoría de asesinatos se han realizado en zonas dejadas por las FARC A 15 de mayo, teniendo en cuenta el reporte año 2017 El registro es de 46 homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país El mayor número de estos casos vienen ocurriendo en los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Chocó, entre otros departamentos Hay una sistematicidad, casi todos son, insisto, líderes agrarios, tienen unos perfiles de liderazgo político Se enfrentan frente a temas de minería, defienden el territorio y obviamente son líderes sociales, eso es clarísimo La Fiscalía ha avanzado en varios de los procesos y en otros continúan las investigaciones Del año pasado, 2016 y 2017, son de 77 casos que ellos nos han reportado De esos 77 casos, la Fiscalía ya tiene resultados en 33 casos Donde tiene capturados y con medida de aseguramiento 66 personas Líderes como Inmelda Daza, vocera de Voces de Paz, aseguró que así se inició el genocidio contra la Unión Patriótica Hoy se hizo la primera perforación de 60 que se requieren para la construcción del metro elevado en Bogotá En agosto empezará la compra de predios En la avenida Caracas con calle 72, se hizo la primera perforación para la construcción del metro elevado en Bogotá Bueno, son 60 perforaciones para poder tener toda la geología, para que no haya incertidumbre El siguiente paso será el traslado de las redes de servicios públicos y la compra de predios que iniciará en agosto Esos primeros predios están situados en la avenida, primero de mayo de la avenida Villavicencio Son del orden de 120 mil millones de pesos El distrito espera licitar la primera línea del metro a final de año El Consejo Gremial a través de su presidente Santiago Castro pidió al gobierno celeridad en las conversaciones con los empleados estatales Para evitar un paro generalizado que afecte el desarrollo de la política pública del país El Consejo Gremial Nacional reunido este miércoles con la ministra de Trabajo Griselda Jaramillo Mostró su preocupación por los pocos avances en la negociación que adelanta el gobierno Y los empleados estatales para un incremento salarial Los gremios coinciden en agilizar los diálogos para evitar un cese que afecte el desarrollo de la política pública del país Nosotros lo sentimos específicamente como sector privado, sus consecuencias y sus coletazos El dirigente afirmó que se requiere a todos los actores activos para impulsar una economía que se mantiene débil Está afectando al país entero y está degradando digamos la calidad de las expectativas Después hay que ver cómo se recuperan El gobierno reiteró su compromiso y buscará un nuevo encuentro este jueves con las centrales obreras El grupo Sanitas y Presta Salud presentaron esta noche una propuesta para comprar la EPS Café Salud y la IPS E-CIMED Presta Salud, un consorcio con más de 13 EPS y la organización Sanitas presentaron sus ofertas para la compra de Café Salud Que cuenta con 6 millones de afiliados Uno, que las personas interesadas tuvieran experiencia en el tema de salud Es decir, supieran cómo se presta el servicio, en qué condiciones y demás Y segundo, que tuvieran capacidad financiera Tres expertos contratados por la liquidadora SaludCop con amplio conocimiento en el sector salud Serán los encargados de evaluar las dos propuestas Proceso que concluirá el próximo 25 de mayo Lo que nosotros le pedimos al gobierno, a la Procuraduría Es que hagan una supervigilancia sobre este proceso Que sea transparente Y tener en el segundo semestre una situación distinta Ya mucho más estable de la que tuvimos el primer semestre de este año Que tenemos que reconocer que ha sido muy compleja CMI conoció en exclusiva una investigación que lleva a la Interpol Sobre el fraude electrónico a bancos y personas naturales 868 casos se han presentado en lo corrido del año El informe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Revela que en los últimos tres años se han presentado 5.064 casos de fraude electrónico La cifra del fraude informático va en aumento En el 2015 se registraron 1.381 casos En 2016 2.186 Y en lo que va corrido del 2017 van 868 casos Es decir, casi 8 casos por día El fraude electrónico deja pérdidas anuales cercanas a los 75.000 millones de pesos Casi 205 millones de pesos por día Son las modalidades delincuenciales que utilizan los delincuentes Para acceder a datos de las personas Con el fin de obtener recursos de sus cuentas bancarias Las seis modalidades que han identificado son La compra y venta de servicios por internet La segunda tiene que ver con el phishing Que es la suplantación de páginas web legítimas generalmente bancarias En tercer lugar la carta nigeriana Que es un anuncio de un premio La otra modalidad es el phishing Que tiene que ver con llamadas engañosas Para robar datos financieros La quinta modalidad es el carding Que es la copia de datos de tarjetas de crédito O débito a través de medios presenciales Y finalmente el smishing Que es el fraude a través de mensajes de texto En el último año se han desmantelado Más de 15 organizaciones que se dedican al fraude electrónico El índice de capitalización de la bolsa Que mide el comportamiento de las 20 principales acciones Cerró a la baja El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia Bajó 0,80% a 1.437 puntos La acción que más subió fue la de mineros Con una valorización de 2,32% a 2.650 pesos La acción que más cayó fue la de fabricato Con una pérdida de 3,25% a 14 pesos con 90 centavos La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia Al movilizar más de 53 mil millones de pesos El precio del dólar cerró al alza Indicadores económicos del día SMI Taza representativa del mercado que regirá para mañana jueves Será de 2.893 pesos con 40 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio En 2.720 pesos y la venden en 2.760 pesos Un euro cuesta 3.183 pesos con 40 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 34 centavos El azúcar se transó en 16,31 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 49 dólares con 7 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 1.410 pesos ¿Y qué tanto sabe usted sobre reciclaje? Después de comerciales hablaremos sobre la vida útil de aquellos objetos que usted desecha Y que todavía tienen una segunda oportunidad Todo desde el Bogotá Bridal Dream Donde además conoceremos lo último en trajes de novia Ya nos vemos Hola, muy buenas noches para todos Me encanta saludarlos desde el Bogotá Bridal Dream En el centro comercial El Retiro Este lugar ha decidido reunir todo lo que una mujer necesita Antes de llegar al altar Son muchos los factores que determinan el éxito de ese día Y uno de ellos es el vestido de novia Tuvimos la oportunidad de conocer las últimas tendencias Escoger el vestido soñado de novia no es tarea fácil Los años han permitido liberar la creatividad de las mujeres Uniendo diferentes tendencias El elegido debe sentirse cómodo en la piel Y afín con la esencia de cada una Está la novia romántica Que siempre quiere llevar el vestido clásico El de princesa El volcón divino Lleno de lujo De brillo Pero está también la novia Que opta por esos tonos nude Plata Todos los tonos de combinación de colores de pasteles Porque pues siempre las novias Toman un poco de la tendencia de la moda Digamos casual Ahorita están muy de moda los estampados Vestidos con transparencia Corte sirena y princesa Son algunas de las tendencias del momento Si quieres ser algo diferente en tu boda Usa un color champaña O puede ser un light gold Light gold es entre el champaña Y el color marfil Son muchas las opciones que una mujer mira antes de decidirse La búsqueda sin embargo resulta emocionante y mágica Al final el vestido hará parte importante de la felicidad En uno de los días más lindos de su vida En nuestro país todos los días hay marchas Por diferentes motivos políticos o sociales Pero la de hoy era muy especial En la plaza de Bolívar se reunieron los líderes de la comunidad LGBTI Para conmemorar el día internacional de la lucha contra la homofobia Y así reclamar sus derechos Hoy 17 de mayo se conmemora el día en el que la Organización Mundial de la Salud Eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades en el año 1990 Por eso 10 organizaciones LGBTI de Colombia Y cientos de activistas en el mundo Se unieron en una campaña contra la homofobia Ni enfermos ni antisociales Orgullosamente homosexuales Celebramos el día en contra de la homofobia Y cualquier tipo de discriminación Hoy fue tendencia el numeral Love is love, amor es amor Y también TACLES Que fue una campaña en la que 10 organizaciones LGBT Se unieron para decir Eliminemos las etiquetas Tenemos que dejar de tener el miedo De conocer a una persona gay A una persona lesbia A una persona trans A una bisexual Tenemos que tener la capacidad De respetar las creencias La congresista Angélica Lozano También apoyó esta iniciativa Hay familias que se rompen Chicos que se van de la casa Papás o mamás que sufren No, hay que acercarse y aceptarnos como somos 110 homicidios a personas homosexuales Es la última cifra que arrojó el estudio de Colombia Diversa Por eso hoy, en el día de la no homofobia Se pide igualdad y respeto El 17 de mayo parece ser un día muy agitado en el calendario Porque hoy también se celebra el día internacional de reciclaje Mi compañera Kathy Beckerman salió a las calles Para saber que tanto sabemos Sobre el segundo uso que pueden tener nuestras cosas En el país reciclamos el 17% Una cifra baja en comparación a países como Holanda y Suecia Que reciclan en un 95% El propósito es que en Colombia para el año 2020 La cifra aumente a 25% Lo fundamental es que reciclen en la fuente Que en su casa separen las botellas de vidrio El plástico en otro lado Y los temas orgánicos en otra parte Cerca de 18 mil toneladas de residuos Se han dispuesto de manera inadecuada Generando daños al medio ambiente por su descomposición Una llanta, una pila Se puede volver a reciclar Y volver obviamente a utilizar elementos para ellos Para otro tipo de materiales Y para otro tipo de productos Que se pueden tener en nuestra comunidad ¿Y qué hacer con esos aparatos eléctricos y pilas Que ya no utilizamos? Estamos trabajando en una aplicación Que se llama Red Post Consumo Esa aplicación le muestra 5400 sitios en el país Que cada año irán aumentando Donde la gente puede reciclar Su aparato eléctrico o su pila Contribuir con el medio ambiente Es una tarea tuya y mía Por eso quiero invitarte a que te preguntes ¿De qué manera estás contribuyendo? Pilas con el ambiente De hoy el Festival Internacional de Cine de Cannes Recibe a las más glamurosas celebridades del mundo Es su edición número 70 Y veremos lo mejor del séptimo arte Durante el Festival de Cine de Cannes La forma roja de este evento Se convierte en una pasarela Todo por cuenta de las bellas actrices Que son invitadas cada año En esta edición 70 Los organizadores quisieron mostrar La nueva generación de esta industria En este desfile se destacaron las actrices Elle Fanning La china Fan Bin Bin Y la hija de Johnny Depp Amber Rox Depp Quienes derrocharon belleza y elegancia Por su parte Uma Thurman dejó una estela de suspiros por su paso Luciendo despampalante en un vestido Atelier Versace La ganadora del Oscar Marion Cotillard Fue la encargada de abrir oficialmente esta gala Con su película Los Fantasmas de Ismael La actriz Monica Bellucci durante su presentación Se besó apasionadamente con su colega Alex Lux De forma sorpresiva Hoy me despido rodeada de novias Que tengan una feliz noche Nos vemos mañana con más información Y gracias por acompañarme Después de la pausa Nuestros secretos de hoy 1. La Corte Suprema por fin pudo elegir una terna para la Corte Constitucional 2. Advertencia de la Procuraduría al Gobierno 3. El tema del aborto vuelve a la Corte Y tengo ñapa ¿Saben a quién investigan por el llamado cartel de los tubos? Asómbrense 1, 2, 3 Y mi ñapa aterradora después de comerciales Nuestros secretos de hoy 1. La Corte Suprema de Justicia logró hoy Después de siete meses de fallidos intentos Llegar a un acuerdo para ternar a tres juristas Como candidatos para la Corte Constitucional La Corte logró destrabar la elección Y tras un acuerdo que le daba a cada sala La opción de presentar sus candidatos Se convino en presentar al Senado de la República La siguiente terna para que se elija al sucesor De Luis Ernesto Vargas en la Corte Constitucional 1. Álvaro Mota con juez de la Corte Liberal 2. Diana Pajardo, directora de Políticas y Estrategias De la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Liberal Y tercero, Alejandro Ramelli, actual magistrado auxiliar Del magistrado titular Alberto Rojas de la Corte Constitucional Liberal En cuanto a la conformación de la segunda terna No hubo acuerdo Sigue la lucha entre los jurídicos y los políticos 2. Dura advertencia de la Procuraduría General al Gobierno Ante un posible incumplimiento de las consultas que se deben hacer A los pueblos indígenas y tribales Cuando se toman decisiones que pueden afectar sus derechos El Ministerio Público recordó que estas consultas No se deben hacer solo en los casos en que las comunidades lo soliciten Sino en la totalidad de las situaciones En las que se detecten impactos directos a los derechos En la advertencia, la Procuraduría señala que se debe prestar atención especial A las consultas que involucran cambios en los territorios de los pueblos étnicos Los temas que abarcan casos de identidad de las comunidades tradicionales También deben recibir atención especial por parte del Gobierno El Ministerio Público agregó que la Corte Constitucional Ya ha emitido varios fallos En los que se advierte de la importancia de realizar consultas previas Cuando hay un posible impacto sobre estas comunidades 3. La discusión sobre la legalidad del aborto vuelve a la Corte Constitucional La sala plena de la Corte Constitucional estudiará una demanda Que presentó el ciudadano Andrés Montero Contra el artículo 122 del Código Penal Que castiga con prisión el aborto Cuando esté por fuera de las tres causales permitidas La Corporación Judicial se alista a debatir El punto que hace referencia a las semanas de gestación Y en qué etapa del embarazo se puede practicar un aborto Dado que en el país no está regulado ese tema Dice el demandante que existe una omisión frente al tiempo En el que se puede realizar el aborto En los casos en que es procedente sin sanción penal Afirma que esa exclusión no permite que haya claridad Tanto para la gestante como para el médico Frente a esto el magistrado ponente Alberto Rojas En su proyecto de fallo pide mantener el aborto como está hoy Y propone que no haya restricción Al considerar que en algunos casos Las malformaciones que pueda tener el feto Solo se pueden detectar en etapas avanzadas En este debate jurídico la Procuraduría ya envió su concepto Propone que se fije un límite de tiempo para el aborto Que no sea superior a los tres meses Esa es la trascendencia de elegir una corte progresista y moderna Y no conservadora y tradicionalista Y tengo ñapa Un alto funcionario del distrito en problemas La denuncia de la existencia de un presunto cartel de fabricantes de tubos de cemento Tienen aprietos a un funcionario de la alcaldía Se trata del subsecretario de integración social Richard Ernesto Romero Quien se desempeñó como gerente general de la firma Tubox Una de las empresas a las que la superintendencia de industria Les formuló cargos por violar el régimen de libre competencia El subsecretario Romero podría enfrentar el pago de una multa Hasta de 1.475 millones de pesos Sin embargo, aún no ha sido notificado la investigación en su contra El subsecretario Romero es el segundo de la concha de Araujo En la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Hasta mañana Que descanse Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Ignacio Mantilla Rector de la Universidad Nacional de Colombia ¿Usted cree que debe reducirse el ejército ahora que estamos en tiempos de paz? No 66%, sí 34% Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia